Mierda, todo esto me da miedo, ni veo la carretera, estamos perdidos. Mira, ahí hay una mujer, vamos a preguntarle dónde queda esa granja. Auxilio, ayúdenme, mi esposo se ha perdido, ¿pueden ayudarme? Lo siento, no hemos visto a tu esposo, no hemos visto a nadie en horas. Menos mal te encontramos, ¿tú sabes de la granja de Samantha Howard? Sí claro, deben seguir este camino, a la derecha encontrarán un camino de tierra con unos avisos de no pasar, esa es la granja de Samantha. Muchas gracias, nos has salvado. ¿Qué puedes encontrar a tu esposo? Mucha suerte señora. Nos salvamos, aunque esa señora en medio de la carretera hará algo de miedo. Eso es cierto, me pregunto, ¿hace cuánto estará ahí? ¿Deberíamos ayudarla? Puta madre Big Bear, no está por ningún lado ni su auto, acelera, es un fantasma, esa señora era un fantasma.